Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un vídeo completamente diferente a lo que estás acostumbrado a ver en este canal. Hoy te traigo un roleplay de novia tóxica interactivo. He empezado una serie en mi canal de Twitch donde hago directos todas las noches de ASMR en el que te recomiendo que me sigas. Una serie en la que voy a estar haciendo una vez por semana un roleplay de diferentes personajes y donde en ese roleplay el espectador puede participar como la otra persona que forma parte de la historia. Así que te voy a dejar el extracto de lo que ha salido la primera vez que lo he hecho. Que la verdad que me lo he pasado muy bien y le agradezco muchísimo a toda la gente de Twitch que ha participado en este roleplay. Y os lo dejo aquí en YouTube para que también lo podáis disfrutar vosotros. No olvidéis seguirme en todas mis redes y sobre todo disfrutad. Bueno, bueno, me vas a decir cómo ha ido tu día, qué has estado haciendo hoy. Yo no te digo que... o sea, no te obligo a que me digas las cosas. Pero... cuéntame. Lo cuentes. Te juro que me puedes contar lo que sea, que no me voy a enfadar. Bueno, si no me dices nada, así que me voy a enfadar, así que dime algo. ¿Quién es Laura? ¿A mí no me suena ninguna Laura? A mí no me ha sobrado nunca de Laura. ¿Es la Laura que está soltera o la Laura que tiene novio? A mí nunca me habías hablado de Laura. No sé por qué tienes que quedar con ella y encima sin decírmelo. En teoría hoy tenías clases. O sea, me estás diciendo que te has saltado las clases para irte con Laura. Ah, vale, que es de la uni. No, no me estoy confundiendo. No me estoy confundiendo porque no sé quién coño es Laura. Porque no me has hablado de ella nunca. O sea, que has quedado con la única chica que no conozco de tu clase, de la que nunca me habías hablado. Y has quedado con ella solas. No sé si tú pudieras quedar con ella solas. Casi por algo de un trabajo. ¿O no? Es que simplemente querías pasar tiempo con ella. ¿Por qué te he estado enviando mensajes y no estabas contestándola? Porque estabas con ella, ¿verdad? No quiero que quedes más con Laura. Porque ni siquiera me la avisas. Cuando quedas con ella es porque hay algo. No es por nada, pero Jaiván es más guapo que tú y creo que me voy a ir con él porque al menos me hace caso. Bueno, pues si lo está pasando fatal, pues le das un pañuelito, ¿vale? Que se seca los moquitos. Y tú te vas para tu casa conmigo, con quien tienes que estar y no con la Laura de mierda. Lo que pasa es que Laura no tiene amigas. No tiene amigas que tiene que ir con el primer tío que pille. Y tú que eres tonto. Tú que eres tonto le haces caso. Porque tú no eres amigo de Laura. Es que no entiendo por qué tienes que quedar con ella a solos. Y me has dicho que habéis ido a tomar cervezas. Tienes que ir a tomar cervezas para curar la depresión de la puta Laura. Bueno, ¿qué se está hablando con Laura? Al menos cuéntame qué habéis estado haciendo. A no ser que tengas algo que ocultar, claro. Por cierto, luego te pediré el número de Laura porque me gustaría hablar con ella. Solo habéis salido de clase, os habéis ido a tomar cervezas, os habéis hecho algo más que no me quieras contar. Si tampoco me voy a enfadar, solo quiero que me lo digas. Es decir, que has estado horas. ¿Habéis estado horas con las cervezas? Es que me parece increíble que te pregunte qué tal el día. No, me pides, no nada. Con Laura tomando cervezas durante horas. Durante horas con Laura. No podía ser otra persona. Como que no tienes tiempo para mi Osea que no tienes tiempo para mi Pero si que tienes tiempo para Laura Eso es lo que me estas diciendo Osea la uni Con la uni te refieres a Laura Porque ella es parte de la uni Es decir que tienes tiempo para Laura pero no tienes tiempo conmigo Se me voy a comer un chupachup Porque estoy muy nerviosa ya No de coca cola no Ya ya no si me ha quedado claro que estudias con Laura Ya me ha quedado claro De hecho parece que Laura sea tu novia De hecho no se que haces conmigo Si realmente lo que quieres yo es pasar tiempo con Laura Totalmente me quieres Si de repente me quieres o estas conmigo Porque Laura no quiere estar contigo No o bueno ahora si Ahora si porque estas soltera Y es por eso que has quedado con ella Para ver si le gustas Es por eso verdad Sobre lo que hay que instalar En el lenguaje Ya sabes Y ya tu Lo que tienes Oola Todo Lo que quiero Sí, no, es que ella siempre es una amiga Siempre es una amiga porque tienes que tener amigas ¿Qué pasa que no soy suficiente para ti o qué? ¿Qué tienes que tener amigas? Encima Laura Y es que no hay más gente No hay más gente en tu clase que Laura Que tienes que estar todo el día con Laura ¿Qué pasa? Solo hay chicas Solo puedes irte con las chicas Y Mario ¿Qué pasa con Mario? Porque era muy amigo tuyo Y era con él que salía, Santi Ahora sabes, con Laura ¿Por qué? Porque está buena, ¿verdad? Realmente Hace muy poco Me dijiste que ni siquiera querías ir a clase Porque la unión es una mierda Creo que lo entiendo, es una puta mierda Y todo lo que estás estudiando No te sirve para nada Pero ahora de repente tienes que ir a clase Curioso Ahora todo el mundo te trata fatal Solo Laura te trata bien Ahora todo el mundo es tu enemigo Todo el mundo es tu enemigo Minus Laura, justamente Tiene que ser ella Quiero que me enseñes una foto de Laura Quiero que me enseñes una foto de Laura Pásame su Instagram Que no le voy a decir nada a Laura, ¿vale? Pero quiero que me pases su Instagram No, hombre Solo faltaría que me dijese Es que Laura está más buena que yo Pero Si yo estoy más buena que Laura Significa que Laura está buena ¿Me estás queriendo decir Que Laura está buena? Es que Me da igual lo que digas ya Tengo muy claro Para lo que quieres ir a la uni Y para lo que quieres ir a tomar de cervezas Me pasas su Instagram No le voy a decir nada No está más buena Es más alta No me siempre me has dicho que te gustan altas O sea que Laura es todo lo que yo no tengo, ¿no? Laura es justo lo que te hace falta Para ser feliz Una chica alta Y que está buena Porque conmigo hace mucho Que no te vas a tomar una cerveza No, no, no Es muy diferente Porque yo sé Porque hablo con estos chicos ¿Vale? Yo hablo de trabajo Y yo no me voy a tomar cervecitos Con mis compañeros de trabajo Ni con mis compañeros de clase No, no Yo no te digo que no Pero es que si justo Me dices los días Que no me apetece Porque yo ya te digo Desde el principio Que no me apetece salir Y justamente Insistes Cuando sabes perfectamente Que yo no quiero salir Entonces aprovechas Y sales con Laura Es que justo tienes que Quedar con ella los días Que a mí no me apetece Porque a mí de normal Me apetece Pero cuando me apetece No me lo dices No, a mí me apetece siempre Bueno, puede Puede que ahora Ya no me apetezca Puede que ahora Me apetezca salir con otras Como a ti A ti te gusta salir con otras Pues puede que a mí ahora Me apetezca salir con otras Eso es lo que quieres Que podamos salir con otras personas Que es una relación abierta Es eso Me voy a ir con ice cream Me voy a ir con ice cream Que al menos me apaga las cosas No como tú Que eres un muerto de hambre No, yo no voy a salir con mis amigas Yo voy a salir con mis amigos Así Pues mira, justamente Hoy estaba pensando en En hablar con mi ex Porque me habló hace unos días Me dijo de quedar Puede que Vuelvaos a ser amigos Quién sabe Pero solo como amigos Como tú y Laura ¿Eh? Solo como amigos A mí realmente A mí realmente me da igual Que tú sigas con amigas Lo que me molesta Es que no me lo cuentes Y que encima me mientas Porque nunca me habías hablado De esta Laura Y si no me has hablado de ella Es porque ahí hay algo Gracias Dani Puede que quede con Dani Me cae muy bien Puede que surja algo más Y todo Fíjate No, no, no Porque Yo sabía Todas las chicas Que estaban en tu clase Pero a mí no me suena Ningún a Laura De Marta Laura Laura es un poco Nombre de zorra, ¿no? Es una nombre de zorra A ti no A ti no Ya Ya Que yo me conozco a estas tías Que te dicen Ay Es que me ha dejado novio Ay, ayúdame Entonces te empiezan a abrazar Y te empiezan a toquetear Porque ahora están muy tristes Y se aprovechan de que tú eres un simpardo Porque es lo que eres Eres un simpardo Y te aprovechas De que la chica está llorando Pues entonces Abrazaros Y te cuerdas Ay, ayúdame Es que está muy triste Ya Y es que ya me la conozco Si es que Vamos No me hace falta No me hace falta que me cuentes Lo que has estado haciendo con ella Que ya me la visualizo yo todo ¿Cómo que te estás asociando, Laura? ¿Qué quieres hacer con eso? A ver Estamos conversando Estamos teniendo la misma conversación Lo que pasa es que ahora hay otra Laura Ya no sois la Laura De tu clase Ahora hay Hay una frutera Ahora hay una frutella que te gusta Hay otra frutera que se llama Laura Que te vendían melones Te vendían melones Laura, ¿verdad? ¿Qué quieres para acá? ¿Qué vas a sacar? ¿Me vas a sacar? Amiguitas tuyas De debajo de las piedras ¿Y tú cuando te has ido a Estados Unidos? ¿Se irá a pisarme? ¿En qué momento te has ido a Estados Unidos? Bueno, ya que no has conocido Vendía melocotones ¿Y te gustaba, no? Cuando pesaba los melocotones La observabas Mientras te pesaba los melocotones No es buena, pero Cada vez me dan más ganas de quedar con mi ex De hecho creo que lo voy a escribir Ya que veo que tú estás cogiendo mucho el móvil Déjame que Que tú me envíe algunos mensajes, ¿no? Ah, que ahora te gusta su culo Tú que estabas tomándose cervezas Estabas tomando cervezas con ellos Estabas mirando el culo Que no puedes controlarte Eres un troglodica Otra frutera Que es algún fetiche tuyo Es algún fetiche tuyo De las frutas De negocios, pues Que negocios más largos, ¿no? Porque llevo un mes sin verte Un mes sin verte Un mes De reuniones A mí me parece mucho tiempo Me diceis caras muy bonitas Pero aquí los conocí en el viaje O algo también que es hacia la salida Pero tú que tienes tú Es por eso que tardas tanto Cuando te digo que me vayas a comprar unas fresitas Porque sabes que me encantan las fresitas Estás deseando que te diga Que vayas a comprar fresitas Porque quieres estar hablando con ella ¿Y tú que tienes que hablar con la frutera? No por nada, pero vive debajo Vive debajo mío Solo tengo que bajar Y preguntarte cuatro cositas, ¿eh? No sé quién es Mike Pero es el chico que me pone la gasolina No sé qué bien es Y a mí no me cambias de tema Que estamos hablando de ti Te he preguntado yo a ti A mí me parece que no me hagas preguntas Y claro Porque no es de estos self-service Tiene que haber una persona Porque no me voy a ensuciar las manos Porque luego te queda la gasolina impregnada En las manos Estás todo el día con olor a gasolina Entonces yo le pido a Mike Que trabaje ahí Me pongo la gasolina A ver Es que Hay muchas veces que voy con prisa Con el coche Y entonces le pedí el número a Mike Para decirle Oye, que voy a poner gasolina Y así me reserva un tirador de estas gasolinas ¿Sabes? Entonces yo ya llego con el coche Y me pongo la gasolina rápido No sé ¿A qué viene todo esto? ¿Y tú qué haces mirándome las fotos de Instagram? ¿Y por qué me revido las fotos de Instagram? Si tú normalmente Estás muy ocupada dando like A otras chicas No tienes tiempo para mirarme en Instagram Que te conozco ¿Y qué me has traído? No me has traído En serio Qué bonito Me encanta cuando me haces regalos ¿Y de qué color es la lecería? Bueno a ver Eso es normal Tienes que pedirle No te voy a poner la fruta podrida ¿Sabes? Pero si tú vas a la frutería Y hay una frutera Le preguntas por la fruta No por qué tal el día Solo tienes que ir A por la fruta No sé qué más tienes que hablar Con una frutera Que no sea de fruta ¿Entiendes? Ese es el problema Es que al final No entiendo que tú me pidas Confianza Cuando haces este tipo de cosas O voy a confiar en ti Si cualquier chica de la calle Te pones a hablarle como si fuera yo Perdona pero no te estoy gritando No te estoy gritando Porque te habría arrepentado el puto tímpano Así que no me mientas en mi cara Por favor te lo pido Te voy a dedicar esa canción Te voy a dedicar esa canción Porque es lo que eres Eres un tóxico La licencia roja ¿Y tú por qué le tienes? ¿Y tú por qué le tienes que pedir opinión a Sandra? ¿Por qué le tienes que pedir opinión a Sandra? Que me importa lo que le guste a Sandra Tú tienes que comprarme lo que me guste a mí No lo que le gusta a Sandra Que tienes que ir tú a preguntarle a Sandra ¿De qué cojones? No, sí, no A mí la hora ya me da igual A mí la hora ya me da igual Porque ahora de repente Han salido tres fruteras más Y vas a ver Qué más va a salir de las putas piedras Es que a mí la hora ya me da igual La hora es lo de menos Es la arena que le cambia Y no va con la arena Va con otra cosa A menos de frutería Y con Sandra También te vas a tomar cervezas O tomáis fruta ¿Qué vais para tomar fruta? ¿Es eso? Pues por las mañanas Te vas una hora Una hora entera Para comprarme las putas fresas Que te pido yo por la mañana Pues te darás una hora Realmente no sé qué hago contigo Porque no me tratas bien No me tratas bien O sea, yo te doy Plena libertad Para hacer lo que quieras Y me la devuelves de esta forma No vas a encontrar A una chica que te dé más libertad Que yo Ve lo que traes maduros Pero son los peores No sé qué me estás diciendo Igualmente estoy pensando Estoy pensando en mandarte A otra frutería Porque veo que te entretienes Mucho solo para comprar fruta Creo que te tenemos que cambiar De frutería Uy Ay, mira, es Mike Ay, es Mike No, que me pregunta ¿A qué hora vas a poner la gasolina mañana? No, como tú Mañana estás con Sandra Porque tienes que ir a comprar fruta Porque tienes que ir a comprar fruta Pues nada Pues Creo que voy a tener que poner gasolina Bien temprano No con Mike Sí No sé Eso es lo que tengo que hacer Pero en amigo Es como una chica Es como una chica No, no Es como una chica Y Es como una chica Es como una chica No, no es que controle tu tiempo Es que si te pido que me vayas a comprar unas simples fresas Porque sabes que me encantan las fresas Y me tardas Como si hubiera una cola increíble para comprar fruta Porque tampoco no veo yo a los abuelitos comprando fruta a las nueve de la mañana Tampoco Pues no es que te controle el tiempo Eso es lo que tienes que tardar lo normal Digo yo ¿Qué amiga? ¿Cómo te va a recomendar una amiga un corsé? Porque has visto a tu amiga Has visto a tu amiga con un corsé puesto Eso es lo que me quieres decir ¿Tienes una amiga que lleva corsés? ¿Y te recomiendo corsés para mí? No, pues puedes devolver el corsé porque yo no lo quiero ¿Qué fiesta? Tú no vas a ir a ninguna fiesta A mí no me suena de que haya una fiesta el sábado La verdad Porque el sábado habíamos quedado para ver una película ¿Por qué no la habías prometido? ¿Pretendes dejarme tirada? Para irte de fiesta Eso es lo que me estaba diciendo ¿Por qué te la enseña? ¿Por qué te enseña sus lencerías? Por eso Es tan buena Bueno, pues lo devuelves Le preguntas a tu amiga ¿Cómo se devuelve el corsé? Porque es una experta En corsé, silencio y todo Y le preguntas Si no se lo regalas a ella Se lo regalas a ella Tanto le gusta Tanto le encantan los corsés Bueno, pues Se lo regalas a ella Y tú como sabes Que está entrado a abrir una frutería O sea, a ese nivel De confianza has llegado Con la frutera Que te cuenta ya todos los negocios Que tiene en mente No vas a ir No vas a ir Bueno, y si vas a ir Pues vas conmigo No sé No pretendías ir solo Encima Aún estoy esperando Que te des cuenta De mi nuevo peinado Porque me parece muy fuerte Que llevemos 42 minutos de reloj Hablando Y aún no te das cuenta De que me he cambiado El peinado No No, voy a ir contigo Me da igual Lo que diga Sandra a los cojones Bueno, gracias Pero has tardado 42 minutos Y 34 segundos De reloj En decirme algo bonito Todo lo que llevamos Hablando Me parece muy fuerte Bueno, pero es que a mí me da igual Lo que tú me digas De Sandra Porque ya no te creo Porque quieres Salir con ella Sabes muchas cosas De ella Es que me da igual Ya lo que me digas O sea No es lo que No es lo que me estás transmitiendo ¿Sabes? Bueno, pues me parece muy bien Que María quiera hablar De hecho Hay unos psicólogos Muy buenos Con los que hablar Para que no tenga que hablar contigo Es que pareces tonto No sé si Entiendes Que cuando un ex Te dice Quiere hablar Lo que realmente quieres Es volver Y tú encima te lo tragas Te lo vas a tragar No vas a ir Me parece un cumplido de mierda O sea No puedo cambiarme el pelo Y decirme que antes estaba mejor Quiere decir que ahora estoy peor ¿Me quieres decir eso? Que ahora tengo el pelo peor No, no es que nos hayamos distanciado Es que realmente empiezas a hacer cosas Sin mí Y sin contarme nada Pues evidentemente me voy a cabrear contigo Ya no tengo nada de confianza en ti Porque no me cuentas nada O me cuentas las cosas a medias O me dices que si una está muy buena Que si te he dicho no sé qué Que si ahora quiero salir con ella Y porque tienes tú que salir a solas Con otras chicas ¿Qué pasa? Que no soy suficiente para ti Mira Mike Mira Mike Mike me ha contestado Me ha mandado una foto De él en el baño Vestido No por nada Soba que lo sepas No, claro Solo faltaría que hubiera otra chica más guapa En tu vida Me vale que digas tu madre Aunque no sea guapa Vale Más gorda Mira si quieres te perdono Pero si dejas de quedar y hablar con todas las tías que me has dicho Porque ya no me acuerdo los nombres de todas Porque me has dicho demasiadas No te quiero poner teloso con Mike Porque te estaba comentando Igual que tú me explicas Que vas a ver a Sandra en la frutera Pues yo te cuento Que Mike me envía fotos Siempre me da tiroides Eso dicen todas las gordas Estás comprando al Mike Con el Mike Wachowski Y es que te enseñe una foto de Mike Tú estás más bueno Pero él también está bueno Como Laura Que Laura está buena No Yo estoy más buena que Laura Pero ella está buena Bueno pues el Mike también está bueno No más bueno que tú No Eso no Eso está bueno Está bueno el Mike Y me manda fotos A diferencia de ti Que no me mandas nada ya Sí ojos Para mí Para Laura Para Sandra Para las otras dos fruteras Los ojos están para mucho Por lo que vea Te voy a enseñar a Mike Te voy a enseñar a Mike Te voy a enseñar a Mike Tanto que lo quieres ver ¿Qué es Mike? ¿Tú me has pedido? No Fotos del viaje A mí no me sirven Yo creo fotos de ti Y de todo lo que haces Y de todo lo que haces Y me vas mandando fotos De cada vez que sales De un sitio y vas a otro Y no me lo haces Esto es Mike Esto es Mike Ah que es guapo No pero más guapo eres tú ¿Qué te parece? No Mike No va a tener problemas Porque es solo el que me pone la gasolina Como a ti Sandra Que solo te pone la fruta No te pese la fruta Pues a mí solo me pone la gasolina Si parece mucho a quien Si parece Parece rollo un modelo Un actor famoso Pero es porque es muy guapo No pone nada más No ha saltado ningún mensaje No sé de qué me estás hablando Y a mí no me despíes El tema Porque aquí no estamos hablando De con quien hablo yo Sino con quien hablas tú Pues claro que te quiero Pero me cabreas Porque no entiendo Si realmente necesitas quedar con otras chicas Entonces es porque No soy suficiente para ti Entonces la pregunta es Si tú me quieres a mí Esa es la pregunta No sé si yo te quiero a ti Porque te doy mucha libertad Realmente Bueno no me vas a contestar O sea ya ni siquiera me quieres Estoy flipando No es que yo no quiero Porque estás viniendo Yo no te he dicho que vengas Porque estás viniendo Ahora no puedo quedar ¿Y por qué quieres hablar tú con Mike? No 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 tienes por qué hablar con Mike Me mandas tú el número De la frutera Me lo mandas O la dirección Me da igual Puedo hacer una visita Así expires como si nada Yo solo tengo que preguntar Un par de cositas No, no me lo has dicho Dímelo bien No me lo has dicho Me lo tienes que decir bien En plan no Ya te lo he dicho Que te quiero No, eso no es decir Cariño Te quiero No Dímelo bien Me parece muy fuerte Que no No seas capaz Ni de decirme de verdad Lo que sientes Seguramente A Laura bien Que le sabes consolar ¿No? Porque te pasas horas Controlándola Yo también te quiero Bueno pues ahora Que me has dicho Que me quieres Si es verdad Que me quieres Pues solo tienes que Dejar De quedar Y de hablar Con cualquier chica Que no sea yo ¿Sabes? Así es la única forma En la que puedes demostrar Me lo quieres No, no soy la única Ahora mismo No me mientas Vale Ahora mismo No soy la única Hablar no es quererme Da igual Te estoy poniendo Un puto requisito Para Si realmente me quieres Vale Ahora mismo No soy la única Así que no mientas Vale Y yo te dejo Hablar con gente Pero En todo caso Tienes que hablar Con tus amigos No que por algo Es con la gente Que te llevas mejor Y no con amiguitas Que quieren follarte Realmente Yo entiendo que tienes que socializar Pero hay que escoger bien A las personas con las que socializas No, yo no te estoy obligando A nada Tú mismo me has dicho Que me quieres Y yo te he dicho Que si realmente Vale Si es verdad Que me quieres Pues tienes que hacer Cosas por mí ¿Sabes? No puede ser que Que no puedas Dejar nada Por mí Yo te estoy pidiendo Unas tonterías Pero son tonterías Si realmente me quieres No te cuesta nada Dejar de hablar Con chicas ¿Sabes? Mira Con la frutera ¿Vale? Te dejo Que vayas a comprar Porque Ahí es donde venden Las mejores fresas Pero Solo puedes intercambiar Palabras con ella De frutas Le dices ¿Dónde están las fresas? Sandra Y Sandra te dicen Ahí están las fresas Y ya está Y ahí es donde Se termina vuestra relación Entonces Si Con Sandra puedes hablar Pero de fruta No Ya lo sé Que le doy un montón de vueltas A Sandra De los cojones No tengo ni que verla Para saberlo Pero me estás entendiendo De que no tienes Ninguna necesidad De hablar Más Allá De las putas fresas Pero tú vas Tú vas A comprar fruta O al chiquipark Te vas al chiquipark ¿Qué coño tienes que divertirte Tú comprando fruta? Tú vas a comprar fruta Me divierto yo Cuando frigo los platos Simplemente frigo los platos Me divierto Me divierto cuando voy Al puto mercadona No Voy al puto mercadona Compro lo que tengo que comprar Y luego a la casa ¿Qué coño se te divertirís? No vas al puto chiquipark Vas a comprar fruta Para tu novia Vas a comprar fruta Para tu novia Eso te tienes que dejar claro A Sandra No te tienes que decir solo Oye Sandra ¿Dónde están las fresas? No Sandra ¿Dónde están las fresas? Para comprárselas A lo mejor Más bueno La novia del mundo Eso es lo que te tienes que decir A Sandra Y si no haces eso Entonces que no me quieres Algo estoy perdiendo mucho Que no Que me da igual Que te estoy diciendo lo que hay ¿Vale? Esas son Bueno No son condiciones para estar conmigo Simplemente es para que entiendas Porque te va a pasar lo mismo En todas las relaciones ¿Vale? Tienes que entender Que cuando amas a alguien Tienes que hacer sacrificios Pero sacrificios Pequeños Porque ya me dirás tú Que tienes Sandra Para que no puedas dejar de hablar con ella Dímelo Que tienes Sandra realmente especial Para que no puedas dejar de hablar con ella Y no es que no esté a gusto contigo Yo estoy me a gusto contigo Pero coño me monta Es que Me montas todo el puto espectáculo Cuando tienes que ir a comprar fruta Que es solo fruta, tío No, tú sí que me tienes agobiado Porque ahora mismo no sé Te quiero Porque no eres capaz De dejar de hablar con una frutera Que es una minto Que es una cualquiera Es una tía que te pone la puta fruta O sea Antes que estar conmigo Prefieres Estar con la frutera Prefieres ir a Acompañar la inauguración No es que era Solo una frutera Si no quieres dejar de hablar con ella Es porque realmente te importa Te acabo de pillar Que lo sepas No estoy pensando que mañana Que tengo tiempo libre Voy a pasarme por la frutería Me estás amenazando ¿Tú qué quieres que llame a la policía? Me acabas de amenazar Que simplemente estoy hablando contigo Me acabas de amenazar Que tengo el 016 marcado Y el 016 que van a entrar Está con el 016 marcado ya ¿Y si te digo que dejo de hablar con ella? Bueno Yo si quieres Te puedo presentar amigas mías ¿Vale? Tengo amigas que creo que te podían caer bien ¿Vale? Yo te elijo Yo te elijo las chicas con las que puedes hablar ¿Vale? Así puedes seguir manteniendo conversaciones con chicas Pero yo elijo cuáles chicas ¿Vale? Si te parece bien Si te parece bien Pues nada Pues corto contigo No me da ningún problema Total Como quieres Echarla un tato con Sandra ¿Quieres que sea tu nueva novia? ¿No? ¿Qué abogado? ¿Qué abogado? Encima Tienes que contratar a un abogado Pero tú ¿Por qué lo has tomado? ¿Tú te piensas que yo te haría eso? ¿Está de broma? No te he preguntado ¿Qué abogado? No te he preguntado No me hace gracia No te he preguntado No te he preguntado No me hace gracia No me hace gracia ¿Por qué te da la puta pena que me das? Lo dejo encima de la mesa No es ninguna amenaza Lo dejo encima de la mesa Lo voy a dejar encima de la mesa No se yo no voy a llamar Eres tú el que me está amenazando Yo simplemente estoy charlando contigo No te estoy diciendo nada realmente fuerte Pues que contigo ya ni se puede charlar Me has amenazado Estoy flipando No pues no te pongas tan nervioso Porque tampoco te estoy pidiendo Algo muy grande ¿Sabes? Yo creo que Cualquier persona Que quiera a su pareja Puede hacer esto Sin ningún tipo de reproche Pero tú Me tienes que estar ahí contestando No puedes simplemente Dejar de hablarle No Y es que dices Ay no es que Es que solo es la frontera Es que solo no sé qué No es que me da igual lo que me digas Si te estoy pidiendo una cosa Tú no me la das Pues nada Te enteras de consecuencias ¿Sabes? Pues entonces no me quieres tanto Entonces no me quieres tanto Así que me has estado mintiendo Eso es lo que me quieres decir Tú me has estado mintiendo Todo este tiempo Y que realmente Quieres irte con otras chicas Antes que conmigo Eso es Pues por eso mismo Si es solo una amiga ¿Qué problema tienes tú En dejar de hablar con ella? Te lo está pidiendo tu novia Que en teoría yo soy mucho más Que una amiga Y no es capaz de decirle eso Cuando solo es una amiga Si es solo una amiga Bueno pues Amigas hay muchas Y amigos muchísimos más Deja de hablar con ella No, no Yo no te he dicho Que si no lo haces Me enfado Yo no me enfado Vale Yo nunca me enfado contigo realmente Yo solo te digo las cosas como son Te estoy diciendo Que si Tú me dices Que me quieres Pero No eres siquiera Capaz De dejar de hablar Con una persona Que te pida Eso es que no me quieres No te pido No te pido No te pido entre tú y yo, que tú no eres capaz de dejar de hablar a una simple frutera de mierda de tres al cuarto, pero yo sí, yo soy capaz de cambiar de gasolinera simplemente porque te moleste el mic, que lo entiendo porque está muy bueno, pero oye, sí, cada noche te acostas a mi lado, pero por las mañanas y por las tardes te vas con otras, porque son varias, además no es una, son varias, yo te estaba pidiendo la frutera, pero ni siquiera hubieras sido capaz de pasar por ahí, claro que estás bueno, estás más bueno, pero él también está bueno, tú me escuchas cuando hablo, justamente, justamente te estoy pidiendo que te cambies de frutería, porque fruterías hay muchas que yo sé, pero la ciudad es muy grande, así que dile a Sandra, dile a Sandra que no, que no quieres más fresas, que has encontrado otra frutería en las que dan fresas más ricas y que no vas a volver más, díselo, díselo, si tanto dices que me quieres, díselo, díselo, es muy fácil, y es que te escribo el mensaje, te lo escribo sin problema, le envío un audio yo, que es que le envío un audio. ¿Se lo vas a escribir o no se lo vas a escribir? Es por ir, no sé, diciéndole a Maika, tú por si quiere quedar mañana. Ah, se lo escribo yo sin problema, ya os envío yo un mensaje a Sandra, tú me lo has dicho, no, tú me has dicho que le envío un mensaje, yo se lo envío, ningún problema, se lo voy a escribir, se lo voy a escribir. Hola Sandra, guarra, solo quería decirte que he encontrado otra frutería mejor que la puta mierda que me sirves tú por las mañanas. Además, este fin de semana no podemos quedar porque me voy al cine con la tía buena de mi novia, que está más buena que tú, que eres una zorra. Tú me has dicho que le envío un mensaje, tú me has dicho que le envío un mensaje, yo le envío un mensaje. Yo no quería llegar a esto, has sido tú que me has empujado a hacer esto porque me estás mintiendo, me estás mintiendo, me estás ocultando cosas. Entonces, ¿tú qué crees que le voy a decir yo a Sandra? Igualmente, yo no soy la que le he insultado, le has insultado tú que para algo es tu móvil. Así, la próxima vez que quieras ir a la frutería te lo piensas dos veces. Creo que tengo la razón de que yo te estoy pidiendo algo extremadamente simple, ¿vale? Y si realmente no eres capaz de hacer lo que te digo es porque tanto no quieres estar conmigo. Así que deja de mentirme, por favor, te lo pido, porque me estás haciendo daño. ¿Qué coño me has dicho? Pues, para no gustarte, Sandra, bien que no paras de hablar de ella. Porque al final, ¿quién ha sacado el tema de la frutera que te pesa los melones y los melocotones? Pues, ha sido tú. Eso no, a mí eso no me parece que no te guste, Sandra. A mí me parece que lo tienes muy en mente. ¿Me acabas de llamar Sandra? ¿Acabas de llamarme? ¿Acabas de llamarme Sandra? Y luego dices que no tienes nada con ella porque tú solo te equivocas de nombre cuando pasas mucho tiempo con una persona y le dices mucho el nombre repetidamente y por eso te equivocas de nombre. ¿Entiendes? Porque no quiero que pases más tiempo con ella. ¿Por qué coño vayas a comprar fruta? Es que tampoco te pido mucho. Ya, pero ahora entiendo por qué cada vez que te pido que vayas a por el fruta nunca me pones pegas. Nunca jamás me has puesto pegas. Pero luego si te digo que me vayas a comprar algo en la farmacia, ay no. Claro, porque la farmacia te sirve un hombre gordo y calvo, ¿verdad? Es por eso, porque en la farmacia no hay una Sandra Buenorra. Hay un hombre gordo y calvo. ¿Yo problemas con quién? Yo no tengo ningún problema. A mí. Tengo que recuidar yo el niño porque tú no te haces cargo del niño. Bueno, pues si te tienes que hacer 20 minutos de coche para ir a comprarme unas fresas, te los haces. Te los haces porque de eso se trata querer a tu pareja hacerte 20 minutos de coche para comprarle las fresas por la mañana. ¿Nos entendemos? A mí Mike me importa una mierda. Aquí estamos hablando de ti, no me cambies de tema. Porque yo ya te he dicho que soy capaz de dejar de hablar con Mike y de cambiar de gasolinera. Porque por algo hay muchas. Pero eres tú el que no eres capaz de cambiar de frontería. Y aquí el problema eres tú, no yo. Lo hemos dejado ya claro un millón de veces. Es que te digo, te digo que hagas una entrevista a varias niñeras que con experiencia, evidentemente no vas a poner una niñera que no esté el pute de niños. Y coges justamente de niñera a la niñata de 20 años más buena hora del puto pueblo. No había más niñeras. La señora de 63, la Juana, la Juana no la hacía bien. O es que no llevaba la falda suficientemente corta. Era eso. Que no hay ninguna fiesta este sábado. Que habíamos quedado para ir a ver el cine. Que el Robert Pattinson está haciendo de Batman. Y yo quiero ir a ver al puto Robert Pattinson haciendo de Batman. Habíamos quedado para ir a ver al Robert Pattinson. A mí no me cambies por una fiesta. No, que yo no voy a ir a ningún sitio. Que no voy a ir a... Tú me estás escuchando cuando hablo. El niño se viene con nosotros al cine. Que lo metes en el bolso. Y tú no paga... No tiene que pagar el ticket ni nada, ¿sabes? Pues pequeñito. El niño me cae en el bolso tranquilamente. No me tengo es como si nada. Podemos llevar al niño sin problemas. No vamos a dejarla con nadie. Sí, María es la que se portaba mejor con el niño. Con los dos niños de casa. De hecho, se portaba súper bien. Sí, 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 me acuerdo mejor. Sí, ya sabes que yo te quiero mucho realmente. Pues que me haces enfadar. ¿Por qué no me entiendes? No entiendes mis sentimientos. Te falta responsabilidad emocional con tu pareja. Eso es lo que a ti te hace falta. Ya. Pero si una chica se fija en ti es porque justamente tú la estás buscando. Porque rara vez las chicas toman la iniciativa que te piensas que soy tonto. Yo me he fijado como lo mirabas. Es que te piensas a veces que soy ciega. ¿Sabes? Pero yo te veo. Yo hago que estoy viendo la tele. Vale, pero mientras estoy viendo la tele puedo ver hasta 360 grados de lo que estás haciendo. Así que cuando miro la tele te estoy viendo a ti, a la niñera y al niño. Os estoy viendo a los tres. Así que mucho cuidado con lo que haces en casa cuando estoy yo ahí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces, ¿a qué hora cojo las entregas de la película? ¿Por el sábado? Te invito yo. Ya me pasa, me da igual. Yo solo quiero ir contigo. No, no es que siempre hagamos lo que yo quiera. Es que ya habíamos quedado en eso. Si tú hace unas semanas me dices que sí a ir a ver una película. Luego no puedes cambiar los planes y encima para irte con otra. Me parece eso feísimo. Pero bueno, al menos al final lo he admitido. Bueno, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Pero da igual, me han dicho que la película está muy buena. Y además que me hace mucha gracia el Robert Pattinson. A ver si se pone a brillar también como crepúsculo. Te imaginas un Batman ahí brillando. Y la vela en plan... Sales de noche. Te conviertes en un murciélago. Piques en una cueva. Eres Batman. Estaría muy divertido una colaboración así dentro de Batman. Pero en fin, que me da igual que quiero ir a ver al Robert Pattinson. Y vamos a ver al Robert Pattinson porque ya lo he dicho desde hace semanas. Así que ahora no me cambies los planes. Dura tres horas la peli así. Pero da igual, lo quiero ver. Pero bueno, a ver, si ya has cedido de venir a ver la peli conmigo, que más da cual peli veas. O sea, al final lo importante no es la peli que estamos viendo, sino que estamos pasando tiempo juntos. Y con el bicho, o sea, el niño. Porque ya nunca salimos los tres. El niño, el bicho, el niño. A ver, el niño le pusimos es buencito. No me cambies el nombre del niño, que estuvimos horas para poner el puto nombre. No, el bicho es otra cosa. Si al final le pusimos como a tu abuelo, porque era muy majo. Uno. ¿Qué niña? Dos. ¿Cómo que Sandra? ¿Tú le quieres poner nombre de zorra a nuestras futuras hijas? ¿Aún me le parece? ¿Y qué niña? Porque yo sepa, yo no estoy embarazada. ¿Has dejado alguna otra embarazada? ¿Has dejado a Laura embarazada? El día que estemos teniendo unos cervecitos. ¿Y en serio? O sea, ¿tú qué clase de enfermo eres? Para querer ponerle el nombre de una tía que evidentemente te gusta a nuestra hija. ¿Qué clase de enfermo eres tú? Pues si estás enfermo. Parece muy fuerte de lo tuyo, ¿eh? No, o sea, es nombre de zorra. ¿Las cosas como son? ¿Y por qué tienes que ir al baño con el teléfono? ¿Por qué tienes que ir al baño con el teléfono? ¿Qué pasa? ¿Que necesitas el teléfono para limpiarte el culo? No entiendo, deja el móvil encima de la mesa. No te vayas al baño con el teléfono, por favor, te lo pido. Déjame el móvil encima de la mesa. No te lo voy a tocar, no te voy a mirar nada al móvil, ¿vale? No me sé tu contraseña. Un momento, nunca te tienes que ir al baño con el móvil por tus cojones, ¿no? ¿Ya tienes algo que ocultarme? No tienes nada que ocultarme. Si no tienes nada que ocultarme, simplemente enseñame el móvil o dejas el móvil encima de la mesa. O me enseñas el móvil, una de dos, pero no te vas al baño con el móvil. No te vas a ir al baño con el móvil. Tienes dos opciones. No tienes nada que esconder. Enséñamelo. No quieres enseñarme, bueno, deja el móvil aquí. Déjalo, déjalo encima de la mesa. Tu mizzo. Tu mizzo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé, yo me puedo quedar aquí de pito del día realmente. No tengo nada que hacer. Hoy tenía en el calendario a molestar a mi novio. ¿Qué te parece? Pero si yo ahora no he dicho nada de la frutera, literalmente no he dicho nada de la frutera, me acabas de sacar tú la conversación por la cara. Yo solo te estoy pidiendo un poquito de confianza, ¿vale? Y te estoy pidiendo que cuando te vayas al baño me dejas el móvil encima de la mesa. Yo no he estado hablando de la frutera. ¿Por qué crees que estoy hablando de la frutera? Es con ella con la que estás hablando. ¿Me vas a culpar a mí de la discusión que estamos teniendo? No te estoy amenazando, ¿vale? No te estoy amenazando, pero por favor deja de mentirme. Porque esto que estás haciendo es maltrato psicológico. ¿Por qué me vas a volver loca, ¿vale? Lo dejo encima de la mesa. A mí no me dejes de loca. Por aquí el culpable de todo esto eres tú. ¿Me estás hablando de fútbol ahora? O sea, me estás diciendo que es más importante ver el puto fútbol y saber quién coño ha marcado goles antes que hablar conmigo. No, si yo dejo el móvil ya no tengo ningún problema en dejar el móvil. No puedes llamar loca a una mujer. No puedes hacer eso. Me estás maltratando. Esto es maltrato psicológico. Y estoy a esto. Para irte a hacer una llamadita. No te estoy amenazando. Yo no te estoy amenazando. Solo te estoy informando. Estoy intentando tener una conversación normal contigo. Y es que no se puede. Porque me estás ya insultando. Es muy fuerte. Solo te he pedido una cosa. Yo solo te he pedido una cosa. No eres capaz. No eres capaz. No es una amenaza. Cuando lo que estoy intentando es prevenir un mal. ¿Vale? No es una amenaza. No es una amenaza porque no lo voy a hacer. Pero me estás obligando. Me estás obligando. No es loca. Me vas a volver a mí al final. Con lo que yo te quiero. Con lo que yo te he demostrado que te quiero. Con todo lo que hago por ti. Con todo lo que soy capaz de hacer por ti. Y tú no eres capaz de hacer una cosa. Una es una cosa. Y eso quiere decir me estás vacilando. Ahora mismo me estás vacilando. Es que a mí no me parece una broma todo esto. Me parece muy fuerte. ¿Qué te estés tomando a broma de algo tan serio como esto? ¿Qué coño es Sandro? ¿Qué coño es Sandro? ¿Qué dices? Que me dirás que ahora no es una chica. Ahora es que es trans. Ahora es que es trans. Ahora es trans. Ahora no cuenta porque es trans, ¿no? Algo así me quieres decir. ¿Qué coño dices? No tiene ningún sentido lo que me estás diciendo. ¿Para qué quieres? El móvil de Mike si hubiera dicho. Que a mí Mike me da igual. Si es que le voy a dejar de hablar. Pero cuando tú dejes de hablar con los que yo te estoy diciendo que dejes de hablar. No hay bicho, ¿no? Oswensito. Por favor, acuérdate del nombre de nuestro hijo. Es que ya me parece ya algo muy fuerte. Porque bien. Bien que te acuerdas de los nombres de todas las fruteras del puto pueblo. Pero de tu hijo no es que para hacer acordarte el nombre. Y Oswensito se queda conmigo. ¿Cómo se va a quedar con un tío como tú? Que va a tener una madre diferente cada fin de semana contigo. Oswensito se queda conmigo. ¿Por qué te está llamando Sandra ahora? No te cortes, ¿eh? No te cortes. Cógelo. Cógelo y me pones el altavoz. Lo coges y me pones el altavoz a ver qué coño quiere Sandra que te está llamando a estas putas horas de la noche. No, tú no te quedas con nada. La ley está firme a mi favor, ¿vale? Y me voy a quedar yo con todo, que lo sepas. Pues, puedes hacer el favor, ¿vale? No me seas cagado, ¿vale? Porque tanto que te atreves a decirme aquí en la cara, ahora no me seas cagado. Coges el teléfono y sí, realmente no tienes nada con Sandra. Ahora, coges, lo pones en el altavoz, ¿vale? Y le hablas normal a ver qué dice. ¿Cómo que se te insinúa la vecina? Que a ti no se te insinúa a nadie. Vale, que yo ya sé lo que eres tú, tú eres un puto picaflor. A ti lo que te gusta es darle un poquito a muchas, a ver quién te hace casito, ¿no? No, yo no voy a hablar con ella. Yo no tengo nada que decirle a ella, yo no escribo nada. Es tu móvil. Yo tengo que disculparme con ella. Coges y le dices que no sientes nada de lo que has dicho. Y que no quieres hablar más con ella. Y punto, y cierras ahí. Y esa voz, que es del novio de Sandra, que estás con una chica que también tiene novio. Eres un guarro, ¿eh? Eres solamente un guarro. Ya estás tardando, ¿eh? Decírtela. Oye. Me estás engañando con un hombre. Me estás queriendo decir que me estás engañando con un hombre. O sea, ni siquiera es una mujer. Ni siquiera es una mujer. Me estás engañando con un hombre. Con un hombre sucio. Con un sucio. Con un guarro. ¿Puedes contestarme a eso? ¿Me estás queriendo decir que estás con un tío? No te merecerá tu puta madre. ¿Puedes quitar el tab... ¿Me puedes explicar quién coño es esta persona? ¿Y por qué me conoce? ¿Y por qué te llama Kari? ¿Qué puede ser? ¿Estás con un hombre? ¿Estás con un puto hombre? ¿Me puedes contestar, por favor? Y dejar en paz a esa puta persona. Me da igual quien sea. ¿Me estás diciendo que ahora no solo me tengo que preocupar por mujeres, sino que también por hombres? ¿Que te va todo? ¿Que tú le quieres dar a todo? ¿Que te da igual lo que se te ponga por delante? ¿Que te da igual que tengas novia? ¿Que te da igual lo que sea? ¿Cuál le vas a dar lo suyo, no? ¿Es lo que me estás queriendo decir? ¿Que ahora le das a todo? ¿Y que tengo que preocuparme ahora por los dos putos sexos? ¿Que no tengo suficiente con uno? Me parece muy fuerte lo tuyo. Realmente no sé ni por qué estoy contigo. Solo necesito que me contestes. ¿Me has engañado con un tío o una tía? Me da igual ya. ¿Me has engañado? ¿Sí o no? Porque yo no le llamo Kari a cualquier persona. No, porque yo realmente no tengo ningún problema contigo. Eres tú que no eres capaz de estar con una persona tranquilamente que necesitas de estar picoteando con todo el mundo. Yo solo te pido, te pido cosas que son básicas en una pareja. Y es que solo trates como una pareja a tu pareja. Digo yo que eso es lo normal. Pero me entero que te hablas con muchas y con muchos que te llaman en medio de la noche, a las putas doce de la noche. Que te dicen Kari. Es el problema. Yo no tengo ningún problema contigo. Eres tú el que tienes el problema. ¿Qué pasa? Yo solamente te quería que lo sepas. Me está doliendo mucho esto. No voy a llamar al 016 porque realmente te quiero mucho, pero me estás tratando muy mal. Es un amigo. Bueno, eso te puedo creer. Eso me lo puedo creer. Pero ¿por qué me tienes que hacer bromas así? En este puto momento. Es que en serio no se pueden tener conversaciones contigo. Yo solo quiero que me digas una cosa. ¿Eres capaz de hacer lo que te pido? Si te digo que esta chica no me gusta, vas a dejar de hablar con ella. ¿O prefieres seguir hablando con tus amigas? ¿Hacer lo que yo te pido? Eso te pregunto. Eso quiero que me respondas a eso. Porque tampoco quiero perder el tiempo con una persona que no me quiere. No contesto en un chat. No contesto en un chat. Ahora sí que estoy empezando a ver a mi novio tal como es. Ahora sí. Bueno, pues ahora solo tienes que desbloquear el móvil. Para que me lo enseñes. Tienes que enseñármelo. Desbloqueas el móvil. Pasa tus contactos. Todos los que tengan nombre de chica. Los bloqueas. Y ya está. Solo tienes que hacer eso. Y entonces ya se termina la discusión. Y podemos ir al cine a ver al Robert Pattinson con el osguencito y el bolso. Y ya está. Se termina la discusión. Me has dicho que lo harías. No veo tampoco que sea muy difícil. Yo puedo hacerlo por ti. Yo sé que eres lo hago por ti. Pero tú tienes que hacerlo por mí. ¿Y por qué mañana? ¿Y por qué mañana? Si ya estamos hablando del tema. Yo no quiero volver a sacar el tema mañana. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Es que no veo la diferencia de hacerlo hoy o mañana, la verdad. No. A ver. Tu hermana. O sea. Tu hermana es muy pequeña. Y tu madre ya te ha dicho que me cabe bien. Las puedes dejar, ¿vale? Y a tu prima no. A tu prima no. A tu prima no. Porque ya me contaste que tuviste una historieta cuando erais niños. Y no me hace ni puta gracia. Vale. A tu prima la bloqueas. Pero lo haces ahora. Lo haces ahora que por algo estamos hablando de eso ahora. Mira. Prefiero. Prefiero que lo hagas tú. Me gustaría que dirás. El paso. Como hombre que dices ser. ¿Vale? Y delante mío vas contacto por contacto. Y los vas bloqueando. Lo haces tú delante mío ahora mismo. Pones el móvil en la mesa. Y lo haces. ¿Vale? Es algo muy simple. Es que tampoco te estoy pidiendo mucho. Para mí que te pidiera que mataras a alguien por mí. ¿Vale? Eso no lo voy a hacer. De momento. Estoy esperando. Te puedes tomar un poco de tiempo si quieres. Pero dejas el móvil encima de la mesa. ¿Vale? Sí. Bloqueando. Bloqueando. Y bloqueando. Y me da igual que sea tu amiga. O que tengas una compañía de cláusula que tengas que hablar. Me da igual. Me vas bloqueando. Y si las ves en persona pues les dices que te has quedado sin móvil. ¿Vale? Ya se te ha roto el móvil. No tienes móvil. Tengo un cargador. De hecho lo tengo aquí. ¿Tien? Es que tampoco es tan difícil. ¿Vale? Me espero dos minutitos a que se cargue. Me espero dos minutitos a que se cargue. Y lo haces ahora. Es tan fácil. Es que tengo aquí mismo el cargador. No sé. No sé por qué tanto drama. Mira ya te lo he enchufado. Me espero dos minutitos y lo haces. Vale. Dos minutitos. Lo estoy cronometrando. Es suficiente para que se encienda el móvil. Y puedas bloquear a todo el mundo. Ya lo he enchufado. Ya está cargando. Ya está cargando. Es que no entiendo ni por qué estás sudando. ¿Vale? Porque tampoco quiero ver tus conversaciones. ¿Vale? Te voy a dar... Te voy a dar... Ese privilegio. ¿Vale? No voy a leer nada. Solo tienes que bloquear. Y que se quede bloqueado. Porque el día que vea... El nombre... De una chica... En tu móvil. La vas a tener gorda. ¿Vale? Porque si me prometes algo... Lo haces para siempre. Yo entiendo. Entiendo que no quieras hacerlo. ¿Vale? Pero es que... Que hagas estas gilipolleces. Por evitar algo inevitable. Cuando es tan fácil como... Cojo tarjeta SIM. Cojo la tarjeta SIM del móvil que acabas de estampar. La pongo en mi mismo móvil. Y lo hacemos desde mi móvil. Es que es tan fácil como eso. Es que es tan fácil como eso. A mí me da igual. Todo lo que intentes hacer. ¿Vale? Porque ahora cogemos... Cogemos la tarjeta SIM del móvil. La ponemos en mi móvil mismo. ¿Vale? Quito la mía. Y lo hacemos todo desde mi móvil. No hay ningún problema. Y por de ti que me estampéis el puto móvil. ¿Vale? Porque entonces sí que voy a llamar a la policía. Porque no puedes romper nada que sea mío. Porque eso es abuso. Y sí. Entra dentro de la ley. El romper material de tu pareja. Eso es considerado como violencia doméstica. Así que cuidadito con lo que haces con mi móvil. Ponle la SIM en mi móvil. Yo realmente no sé por qué te pido nada. Yo realmente no sé por qué te pido nada. Ahora me acabas de solucionar un problema. Porque ya no tienes contactos. No sé qué intentabas con eso. Pero ahora mismo no tienes contactos con los que hablar. Lo has hecho realmente porque me quieres, ¿verdad? Si es que yo lo sabía. Bueno, pues entramos en Google. No, no, no. Aunque ahora sé. Si es que encima se te ha escapado. Si yo ya sé que los tienes guardados en la nube de Google. Vamos a entrar en Google. Vamos a entrar en Google. De total, son todas las doce y cuarto de la noche. Sí, sí. Sí, sí, caigo. Voy a entrar en el mismo móvil. Vale, sí, total. Me sé la contraseña de tu Google porque te lo dejas todo abierto. Así que voy a tomarme la molestia de hacerlo yo misma. ¿Qué te parece? Ya que te tomas tantas molestias para no hacerlo después de decirme que lo vas a hacer. Lo hago yo. Voy a entrar en tu cuenta de Google. Al final me has dicho que querías hacerlo. No, pues tranquilo, que lo voy a hacer yo por ti. Vaya. Ahora entiendo por qué no querías hacerlo. Si es que todos tus contactos son mujeres. Antonia. Marina. Nico, que podría ser una chica tranquilamente. De Nicolasa. La copia de seguridad. ¿Qué pasa con la copia de seguridad? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es lo que no quieres? Es que me dan la copia de seguridad. A ver, yo te he dicho que no quería ver tus conversaciones, ¿vale? Eso te estaba pidiendo una cosa. No soy una de esas novias tóxicas. ¿Cómo tú te piensas? Vale, no voy a meterme en tus conversaciones. Mira, voy a eliminarlas una a una. Vale. Voy a tomarme la molestia de hacerlo yo por mí misma. Vaya. Una carina. Karina. ¿Qué será? La panadera. Karina es la panadera. Tienes el nombre de la panadera. De la frutera. De la carnicera. ¿Qué más? Por aquí es. Se parece. Parece que es el pueblo feminista. Que aquí solo trabajan mujeres en los puestos. Son todas mujeres empresarias en este pueblo. Son mujeres. No, mira, si es que ya está ahí un botón de borrar todo. No pasa nada. Borrar todo. Menos el mío. Ya no te he dejado ni de tu madre ni de tu hermana porque no te lo mereces. ¿Qué fotos? Si yo no estaba mirando nada. Si es que no iba a mirar nada. ¿Qué fotos? O sea que encima tenías fotos de otras mujeres. No, tranquilo, tranquilo, porque eso no volverá a pasar, mira. Borrar todo. Te has quedado sin contactos. Te has quedado sin contactos. Sin móvil. Sin sim. Ese es el precio del amor, cariño. Es lo que pasa cuando me mientes. No. No, es que yo no confíe en ti. ¿Vale? Es que tú no dejas. Que yo confíe en ti. No me dejas. Es imposible que yo confíe en ti. Si me acabas de confesar que te envías fotos con una chica. Que me da igual que digas que es ella la que te envía las fotos. Me da igual porque no me lo creo. Porque una chica no te envía fotos y tú no se las pides. ¿Vale? Así que no me mientes, por favor. Así que sí, sí que confío en ti. ¿Vale? Bueno, no. O sea, ahora mismo no confío en ti. Pero puedo llegar a confiar en ti. ¿Vale? Si estás inmóvil, sin contactos. Si podría llegar a confiar en ti, sí, sí. Ah, sí, sí. Yo creo que ahora sí que podemos ser felices, amor. Pero no hace falta que llores si ya estás resuelto. Vale, yo puedo llegar a perdonarte con el tiempo. Ahora mismo no puedo ser muy cabreada. Puedo llegar a perdonarte. Pero esto que me has dicho es muy feo. Vale, yo te quiero mucho. Pero tienes que dejar de hacer estas cosas. Tienes que dejar de hablar con chicas. Así es que tampoco no te pido demasiado. Pero si me acabas de decir... Me acabas de decir que te las mandó ella. Y que eran fotos de ella. Y ahora me dices que son fotos de la buena. Y puedes dejar de mentirme. ¿Cómo puedes pretender que confíe en ti si es que me mientes de minuto a minuto en el que hablamos? Así no se puede, te lo digo en serio. Así no se puede. Estoy muy cansada ya. Estoy muy cansada. Y Mike me está hablando. Vale, y al final es que no me gusta dejar en visto a Mike. Y al final voy a tener que dejarlo en visto. Y todo por tu culpa. Se me va a caer el pelo del estrés. Como me quede calva por tu culpa, cariño. Aquí sí que lo vamos a tener. Realmente no sé. ¿Qué tienen todas estas chicas que no tenga yo para que tengas que defenderlas hasta este punto? Sí, y seguramente a Sandra también. A Sandra también la querrías. Calma, a mí me da igual ya lo que me digas ahora mismo. No estoy para que me piropes. No sé, me apetecen unas fresas, joder. Pero bueno, ahora ya lo único, lo último que necesito es que me prometas que no volverás a hacerlo. Prometeme que no volverás a hablar ni con fruteras, ni con panaderas, ni con tus compis de clase. Que tú vas a clase por la mañana, vuelves por la tarde y estás conmigo y así cada día y no vas a hacer otras cosas. No sé, yo a Sandra no la quiero ni nombrar, es tú la que la está nombrada todo el rato. Estoy ya harta de todas las chicas las que me hablas, te lo juro. Me tiras súper harto. Vais a decirte que me jures eso, ¿vale? Ya te voy a dejar en paz y ya está. Vale, es que yo solo te he preguntado que qué tal tu día. Y ya me tenías que estar poniendo celosa con otras chicas, joder. Vale, yo ya te he dicho que al Mike le dejo de hablar. Pero tú tienes que hacer lo mismo. Esto es una relación de amor recíproca y otras cosas. ¿Me compras un móvil? Vale. Yo te compré un móvil. Vale, ya tengo bastantes puntos acumulados. Y te puedo coger uno baratito de esos. Así que los... Yo te compré un móvil. Pero tendrá que ser un móvil antiguo. Vale, de esos que no tienen WhatsApp. Que van con el Snake. Y con el... El... El Sony. ¿Sabes? Ese que cogió las moneditas. Tiene que ser uno de esos. Es que no tengo dinero para más. ¿Qué quieres? Es porque no quiero que tengas WhatsApp. Ya sabes que... Yo no te voy a privar de tus cosas. No, solo faltaría. Pero es que no... No me da tiempo. O sea, no me da el dinero para... Comprarte un móvil más decente. ¿Sabes? Pero, pero... ¿Me puedes prometer? ¿Qué vas a dejar? Es el amigo de chicas. ¿Puedes ser amigo de las chicas que yo te presente? Eso sí. Bueno, vale. Vale. Bueno, pues voy a coger las entradas para el cine. Y ya está. Pero, ¿me lo puedes prometer? Vale. Eso te lo pido. ¿Cómo prometas eso? Prométemelo. Y ya está. Eso tienes que prometerme. Me dices, cariño. No voy a volver a hablar con otras chicas que no seas tú o que tú me presentes. Dilo. Dilo. O sea, no me digas, pero dilo. En plan, ¿qué me prometes? Te prometo. Que no voy a hablar con otras chicas. Que no seas tú o que tú me digas que puedo hablar. Y eso. Es lo último ya que te pido. Ya te dejo. Es lo último. Es tan difícil. Solo tienes que repetir lo que te he dicho. Has conquistado el amor de una tóxica. Gracias. 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 Gracias.